Enseñame el camino, muéstrame tu voluntad Guía mis pasos y mi rumbo que hoy yo busco tu señal Ilumina mi destino, fortalece mi ideal Hazme más tuyo, más humilde al entregarme a los demás Hoy necesito de tu fuerza, hoy necesito de tu voz Tan solo quiero que me envíes, hoy quiero dar mi corazón Es la misión, yo doy mi vida Es la misión, yo entrego tu luz Es la misión, yo doy mi alegría Es la misión, yo entrego tu amor Amarillo, azul y rojo, una tierra sin igual Es la alegría de sus gentes, su valor y tenesidad Trabajando todos juntos como hermanos debemos actuar Renovando nuestros sueños, construyendo la anhelada paz Hoy necesito de tu fuerza, hoy necesito de tu voz Tan solo quiero que me envíes, hoy quiero dar mi corazón Es la misión, yo doy mi vida Es la misión, yo entrego tu luz Es la misión, yo doy mi alegría Es la misión, yo entrego tu luz Es la misión, yo doy mi alegría Es la misión, yo entrego tu amor 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 Ver todo Declaughing Le Ellegría Es la misión, yo entrego